Chamaquito ve, chamaquito ve, que yo quiero saber donde estaba tanto rato Fue muy empujero y me ha ido ocupando, porque tú no te vas a engañar Chamaquito ve, chamaquito ve, que yo quiero saber donde estaba tanto rato Fue muy empujero y más vivo que un gato, pero a mí tú no me podrás engañar Muchachos de los vecinos, ven y ven y ven y ven y ven y ven y ven Vamos a jugar a la cocina, con la hija y la vecina Y el ganamos que ya me dio, y eso es lo que pasó, que él ganamos que ya me dio Y eso es lo que pasó, mucho que hacía Chamaquito ve, gemaakt конечно Vengan y vengan y vengan tu vecina Lo que me digo, aquí es la vecina Luchando hacia allá en la cocina Marta Joina, que rehúgtuk en la vagina Marta Joina, que rehúgtuk en la vagina ¿Qué me va a salir? Gracias.